Bienvenidos a la rendición de cuentas. Nos encontramos con el secretario de despacho de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura, el secretario Pedro Luis López Uribe. Bienvenido a esta rendición de cuentas, Plan de Desarrollo Municipal 2020. Muy buenos días, agradezco este momento para poder entregarles al municipio las cuentas o las metas que se proyectaron lideradas por el arquitecto Hermen Ortiz. Desde una primera instancia, por decir, la organización de la oficina cambió totalmente, donde creamos tres frentes de trabajo que consisten en lo que es los trámites de licencias de construcción, otros los que son las partes de las visitas o controles de obra y lo último era la parte de la supervisión de obras que se están desarrollando. Con esto estábamos logrando por decir que tuviéramos una eficiencia más rápida en la respuesta, en menos de 15 días para cualquier trámite que se esté presentando en la Secretaría y lo hemos logrado. El voto de confianza que nos han depositado sobre esto, hemos logrado por decir, de 450 licencias de construcción que se presentaron durante el periodo, el 100% se pudieron tramitar. Esto motivó a frenar un poco la parte de antitrámites y gracias también a la confianza que tenemos por parte del alcalde. Nombrar, como ustedes pueden ver en administraciones anteriores, es la primera vez que se logra tener un pool de compañeros de un profesionalismo impecable. Desde el principio se manejó la premisa de tener una honradeza hasta el extremo para poder evitar ciertos contratiempos que se veían presentando y comentarios que se habían hablado antes de la posición en este cargo. Afortunadamente, yo lo repito, hemos logrado este trámite. Gracias a la cuestión de la gestión que se hizo, la comunidad de los constructores o propietarios de dichas obras entendieron que el apanecamiento por parte de ellos era lograr esta meta. Y de esta forma, aprendamos un poquito lo que fueron los trámites o las personas que se encargaban de hacer diferentes tramitologías. Hemos también evacuado en este momento, tenemos un récord de 1.800, 1.900 oficios que han llegado a la oficina y también los hemos evacuado. Siempre estamos en la premisa de poder evacuar esto en tiempo récord, principalmente sobre esta cuestión que se ha planteado. Desafortunadamente, por decir, hay trámites que se ameritan un poquito más de tiempo para poder concluir esta gestión sobre las cuestiones que se están haciendo con la Secretaría de Planeación. Los formatos que llevamos a cabo también los hemos unificado en un solo formato. Con esto nos facilita, vuelvo y repito, la cuestión de poder agilizar esta parte. Hemos sintetizado, por decir, la cuestión de lograr en tiempo récord la gestión de que no pasen 15 días con todos los trámites que lleva la Secretaría o las quejas o reclamos que se están presentando. Esta es principalmente la motivación que tienen mis compañeros del grupo de trabajo de la Secretaría. Yo creo que la meta prioritaria de este año de trabajo fue lograr que la comodidad sea personal en sus trámites y de esta forma logramos, por decir, evacuar un poco la parte o trasladar o desplazar los diferentes tramitadores que existían sobre la oficina. Para nosotros era muy importante que el constructor se acercara a la Secretaría. Esto lo logramos también debido a que pudimos realizar diferentes reuniones ya personalizadas con el gremio de los constructores de diferentes niveles y con eso fue un aval. Desafortunadamente, en el momento de la pandemia no pudimos continuar con estas reuniones, pero yo confío que el año entrante podamos continuar y de esta forma escuchar a los constructores o a los propietarios de los diferentes proyectos que se están desarrollando en el municipio de San Gil. Pregunta, Secretario Pedro Luis López Uribe, ¿cómo se controla actualmente el pago de los servicios o trámites de la Secretaría sabiendo que en años anteriores existían intermediarios? Sí, yo creo que lo prioritario fue gracias al apoyo que tuvimos en el grupo de trabajo que es muy profesional y vuelvo a repetir, el criterio es la honorabilidad y la responsabilidad. Con esto al principio fue un poco conflictivo, pero logramos por decir que el usuario lidere su proyecto y se encargue de la gestión y facilitándole los respectivos trámites. Todo lo estamos haciendo por la ventanilla única, esto evitamos que se salten términos o se salten proyectos de uno al otro. Yo creo que lo prioritario de la parte humana del grupo de trabajo, con eso logramos evitar, vuelvo y repito, que se presenten tramitadores o gente aparte que no sea el mismo usuario o propietario de la obra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.